Querida tripulación, apreciables pasajeros, bienvenidos a este viaje a las estrellas. Abróchense sus cinturones porque vamos a despegar. Aterrizaremos con la primera estrella, el divo de Juárez, Juan Gabriel. En las noches y entre luces todo es negro para mí, si tú no estás junto a mí, aquí, junto, en tu mundo, separada del mío, por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano, Alejandro Fernández. ¿Por qué volaré? Espera que llegará mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos. Por ti, volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por fin, contigo yo, Alberto Vázquez. Cuando estás lejana sueño en un horizonte, falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre separada para mí, por mí, por mí, por mí, Rafael. Por ti, volaré, espera, que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos. Por ti, volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por fin, contigo yo, viviré por ti. Volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los dos. Hoy, 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 hoy. ¡Gracias!